Muchas veces nos vamos de viaje solos y queremos filmar algo y no tenemos a nadie que no filme. O que tenga paciencia para hacerlo. ¿Vos también andas en la misma? Y llegamos a ese punto de a veces no salir a filmar por el hecho de no poder lograr nuestras ideas que teníamos en nuestra cabeza. Hay veces simplemente que uno puede ingeniárselas para contar la historia de una forma u otra. Aunque estemos completamente solos. Hoy te voy a estar mostrando como podemos hacer esto realidad con tu cámara o celular y un trípode. Buenas gente como están? Hoy vamos a estar dando esas 5 claves para mejorar tus videos, para llegar tus videos al siguiente nivel cuando nos estamos filmando nosotros mismos. Así que las excusas no se filman y vamos con el video. Al estar del otro lado de la cámara es muy difícil ignorar este paso y es uno de los más importantes, por eso lo puse primero, que es el encuadre y la composición. Esto es algo súper importante porque es lo que le va a dar nuestra esencia y nuestro carácter visual al film. Algo que tenemos que tener en cuenta es colocar bien el encuadre de la cámara antes de grabar y planear el recorrido que vamos a hacer. Hay que tener paciencia pero cuanto más se planifique, se practique este paso, mejor quedan las tomas. Nuestro mejor guía para esto va a ser la regla de los tercios, que nos va a ayudar a nivelar la escena, colocar nuestro personaje en uno de los cruces o simplemente controlar que no haya mucho cielo o piso en nuestra toma. Nuestro proceso con el celular también es igual, vamos a ir a las configuraciones de la cámara y vamos a activar la regla de los tercios para poder tenerlo en todo momento. Muchas veces es necesario chequear más de una vez, dos veces, tres veces la toma a ver cómo está saliendo. Como te digo, es algo que lleva práctica, del principio parece desesperante cuando estamos filmando solos. Pero quédate tranquilo que se puede hacer. Nuestros mejores aliados en estas situaciones son las cámaras con pantallas rebatibles, que así al mismo tiempo podemos ver qué estamos filmando exactamente. O hay cámaras como la Sony que tiene su propia aplicación para el celular, donde podemos ver una vista previa a una previsualización y poder empezar a encuadrar y grabar remotamente. La siguiente clave son las secuencias. Esta es la clave principal para darle dinamismo a tu video sin necesidad de hacer movimientos de cámara. Por lo que va a hacer seguir la historia del espectador de una manera más atrapante. Una secuencia es una serie de tomas que se suceden unas a otras y guardan relación entre sí. Si en vez de hacer tomas random nos enfocamos en seguir cronológicamente una historia mediante tomas, va a hacer que el espectador continúe con su curiosidad de ver qué es lo que viene. Y además estamos haciendo el film mucho más atractivo. En esto vamos a poder jugar bastante, haciendo tomas caminando de manera angular, tomas cerradas, tomas de diferentes objetos, acciones, buscando diferentes ángulos creativos, como por ejemplo esta del café. Lo que hago personalmente es filmar la misma acción con diferentes focales para poder juntarlas de edición y tener para jugar y poder crear esta secuencia y tener resultados como estos. La siguiente es el foco. Hay dos tipos principales de foco y te voy a decir cómo usar cada uno. El primero es el foco automático. Este funciona bastante bien cuando tenemos la cara visible nuestra y podemos movernos alrededor y la cámara entiende inteligentemente y nos va siguiendo con el foco. La mayoría de las cámaras modernas posee esta acción hoy en día, hasta los celulares, lo que nos mantiene todo el tiempo en foco mientras nuestro rostro esté en cuadro. Pero hay situaciones que no estamos mirando a la cámara o directamente hay muy poca luz y es el momento de usar foco manual. A este lo utilizo bastante seguido porque puedo configurar exactamente dónde va a estar el foco por si tengo que caminar para una dirección y quiero que esté enfocada a un lugar en particular. Puedo setearlo de forma manual. Hay opciones en alguna cámara que se llama Picking que básicamente es como unas líneas que te avisa dónde está enfocado y dónde no. En el celular solo basta con mantener apretada la pantalla en el lugar donde queremos mantener el foco y se va a quedar bloqueado el foco para no tener ningún movimiento de foco indeseado. Asimismo puedo utilizar el foco para contar algo narrativamente. Nuevamente con la aplicación de Sony podemos elegir el foco simplemente tocando la pantalla. Entonces puedo hacer este tipo de desenfoques desde la comodidad de mi mano. Eso está bastante bueno, buen tipe. El siguiente son los ángulos. Esto es lo que le da la riqueza audiovisual al film. Y esta es la belleza de los ángulos porque podemos generar situaciones normales a algo mucho más interesante dependiendo del ángulo que lo veas. Siempre depende narrativamente de lo que queremos contar, pero personalmente a mí me encanta hacer entretenida las cosas que quizás no lo son tanto y poder expresarme en este caso lo que siento a la mañana despertar y prepararme mi café. Como ven, acá utilizo diferentes ángulos y distancias focales para contar la misma cosa pero de una forma diferente. Personalmente amo el macro para contar cosas que no se ven tan sencillamente a simple vista. Y que los celulares de hoy en día tengan la misma opción la verdad es que me parece algo como que... Hay que buscar diferentes ángulos para contar la historia y puedes usar tu tripo de manera creativa. El hecho de poner la cámara en lugares más extraños, si no entra tu cámara puedes poner una más pequeña como el celular o la GoPro. Una opción interesante es que si tenés el DJI Osmo Mobile puedes directamente seleccionar a la pantalla y el destabilizador te va a empezar a seguir sin necesidad de tener a alguien atrás y eso me parece buenísimo. Otro aparatito bastante interesante es este brazo mágico que lo estuve utilizando ya hace un tiempo para generar diferentes perspectivas como si fuera de primera persona como bloqueada para lograr este tipo de ángulos que la verdad es que parecen muy creativos. Y la verdad es que podemos agarrar cualquier cosa y llevarlo a nuestra creatividad. La verdad es que el cielo es el límite, podemos pensar lo que sea, así que es cuestión de hacer. Todas estas secuencias con sus respectivos ángulos siempre las planeo antes de ir a filmar para no estar perdiendo tiempo y saber exactamente qué hacer. Y como habrán visto en el último tiempo lo estoy haciendo con Milanot, que afortunadamente es el sponsor del día de hoy. Algo que me di cuenta los últimos años que para mejorar la forma de transmitir mis videos siempre me hizo falta la planificación. Tener en claro lo que quiero transmitir con mis videos es el comienzo para poder hacer un film que transmita lo que quiero. Y la verdad es que yo soy una persona muy visual, que tengo muchos pensamientos y me gusta plasmarlo en lugares que me inspiren, que pueda tener diferentes formas de ver mi material y ver mis inspiraciones, mis ideas. Milanot es la herramienta para mí número uno para los creadores hoy en día. Aparte que gratis me deja plasmar mis ideas en una pizarra de la forma que yo más quiera. Con la guía de diferentes templates que tiene me ayuda a guiarme en mi proceso de creación y planeación. A mí me encanta tener todo organizado según los procesos. Desde el brainstorm cuando estaba pensando en el video hasta el mood board para saber cómo quería que se vea. Y la verdad es que tener todas las cosas en un solo lugar es súper útil. Bueno gente acá paso a compartirles cómo fue la pizarra que yo hice para este proyecto en particular. Donde básicamente tengo toda mi inspiración, mood boards con todas las imágenes que quería hacer o el estilo que quería hacer para cada toma. En este lugar también tengo el brainstorm que al principio cuando estaba pensando el video intentaba poner todas las ideas que tenía en un solo lugar acerca de las secuencias, los ángulos y qué tips son necesarios a la hora de estar haciendo este tipo de videos por donde estamos filmando solos. Acá tengo toda la parte de la producción donde tengo el calendario, las cosas que se necesitan para hacer el video y también las locaciones. Que eso la verdad es algo bastante bueno porque hay momentos que estoy caminando de una locación en la ciudad que me llama muchísimo la atención. Y básicamente lo que hago es sacarle una foto y subirlo a la plataforma por lo que hace el proceso mucho más fácil para planificar dónde voy a grabar mi próximo video. Si querés descargar gratis a Milano te voy a dejar acá abajo el link para que veas, lo chequees y puedas utilizarlo en tu próximo proyecto. Realmente estoy súper agradecido que existan marcas así que quieran apoyar a los creadores. Y al mismo tiempo que tengan estas aplicaciones que sean tan útiles para la hora de desarrollar nuestros videos. Así que, mil gracias Milano. La siguiente es el movimiento, pero ustedes se trampa en Snowgastón, ¿cómo voy a filmar movimientos si nadie me está filmando? Y hay algunas formas posibles de hacerlas. La primera es agarrar uno mismo el trípode y filmarse realizando acciones. Pero para que no se note que nosotros mismos nos estamos filmando, vamos a cerrar un poco el plano generando una cámara que nos está siguiendo. Si la narrativa lo requiere, podemos usarlo en cámara lenta. Esto también aplica si queremos hacer una toma de nuestros pies. Y la siguiente manera es la edición. Hay diferentes maneras para poder realizar estos movimientos en postproducción sin necesidad de mover la cámara. Uno de estos, por ejemplo, es el Dolly In. Para generar este efecto lo que tenemos que hacer es generar un fotograma clave en una cierta posición y zoomearlo hasta el final del clip. Y básicamente se va a ver así. También el celular se puede hacer de igual manera. Vamos a comenzar en el inicio de nuestro clip. Vamos a tocar la pantalla y vamos a poner keyframe. Llegamos a la final de la pantalla y agrandamos. Y este es el resultado. Y acá viene la creatividad de cada uno. Porque puedes hacer zoom in, zoom out para los costados. Realmente varía un montón de cosas. Otro recurso que uso frecuentemente es la cámara en mano. Lo puedes encontrar en DaVinci Resolve. Y básicamente es un efecto como que le da a ese movimiento de cámara en mano. Es full customizable y la verdad es que da resultados bastante, bastante buenos. Gente, el siguiente tip extra que les quería dar es que sean creativos. Porque realmente depende mucho de nosotros como contamos la historia con diferentes ángulos y como podemos hacerlo más creativo. Cenitales, primera persona, cualquier tipo de ángulo que el espectador no se espere. Y la siguiente es agregarle profundidad. Esto realmente es increíble como puede cambiar un video. Si comparamos por ejemplo esta primera prueba que es sin ningún tipo de profundidad con la segunda que tenemos un poco de profundidad. La verdad es que le da un estilo mucho más profesional. Yo creo que vale la pena hacer este esfuerzo extra para conseguir este tipo de tomas porque la verdad es que cambia bastante. Y en varios celulares tiene el modo que se llama Cinematic Look que es para agregarle también profundidad y separar el objeto del fondo. Que la verdad en el momento si lo filmas muy bien con buena luz es muy difícil diferenciar si esto es un celular o una cámara. Así que gente acuérdese que nos necesitan un equipo de 4 personas para hacer un video. Realmente lo puedes hacer vos sin importar la cámara que tengas, sin importar el celular que tengas. Lo importante es lo que tenés vos enfrente que es tu escenario y tu historia. Así que bueno espero que les haya servido el video del día de hoy. Si tienen alguna pregunta o cualquier duda déjenlos en mis comentarios. Si quieren cargar mi paquete de LATS con los que consigo este tipo de colores. También lo puedes conseguir ahí abajo. Así que muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo video.